hola a todos un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo de retroarch otra pequeña guía tutorial donde voy a enseñar una cosita que yo creo que es vital y que ayuda mucho y que muy pocos lo hacéis porque no viene por defecto y es lo de ordenar los archivos de guardado los save y save states que todo se mantenga con un cierto orden obviamente a mostrar cómo se hace y bueno vamos a verlo como siempre sabe los comentarios para cualquier cosa dudas sugerencias correcciones lo que queráis cosas que os gustaría ver y todo esto en los comentarios de youtube ya sabe que siempre se responden se leen todo etcétera si quieres apoyar al canal tenéis el botón de unirse de de propio youtube de saber que los directos se hacen en twitch donde también podéis apoyarlo con vuestra suscripción de amazon prime y todo eso y bueno discord y todas las demás cositas todo eso lo tendréis en la información del vídeo así que nada dicho todo esto pues vamos a empezar como es como ya os he dicho los saves si no habéis tocado nada los tendréis por defecto y esto qué significa pues bueno esto es esto significa que si no habéis tocado nada los saves lo de vuestras partidas guardadas y vuestros save state se quedarán en la carpeta state de retroarch vale pero no lo veréis así como está esto sino que la veis como como aquí abajo y veréis el save que lo que pasa que todo estará mezclado es decir que todos los saves todas las partidas guardadas todas las cosas que vosotros guardáis estarán todas en un mismo directorio con el nombre ya sabéis de la rom pero creo que problema tiene esto es que no sabemos qué sistema es cada uno no sabemos si será de la que un juego de game boy o de la super nintendo de la mega drive de la master system o beta saber que lo tenemos todo mezclado esto no es un problema a la hora de usar el emulador vale pero sí que es un problema a la hora de por ejemplo si queremos buscar un 6 o si queremos hacer cualquier cosa o gestionar o algo pues lo tenemos todo desordenado tanto los 6 states como los 6 que lo tendremos aquí la carpeta 6 vale pues lo tendréis también igual vale como el mario care este no estará aquí suelto a mí me gusta tenerlos en este caso por nombre de del core del emulador usado es decir cualquier save que use de cualquier emulador es decir si hemos usado por ejemplo de playstation 1 hemos usado el re el realme lo tendremos aquí si hemos usado el beatle psx hw pues lo tendremos aquí los saves que hemos usado y si hemos usado duke station vale pues tendremos los saves de duke station vale los tenemos todos separados por el core podemos separarlo por el core o podemos separarlo por la carpeta es decir si tenemos una carpeta de roms que se llame como yo tengo aquí por ejemplo puesto no vale que se llame atari 2600 podemos poner que los seis se nos pongan con el nombre del sistema que estamos haciendo de la carpeta donde están contenidas nuestras roms con lo cual pues también podemos encontrar pues esos seis perfectamente no como se hace esto bueno pues muy sencillo ponemos retro arts a ver si sale nos vamos a ajustes si no veis los ajustes que os voy a mostrar como siempre os digo os vais aquí a interfaz de usuario mostráis los ajustes avanzados vale esta casilla de aquí que está ajustes avanzados en las opciones de configuración os aseguráis siempre que esté la casilla guardar configuración en cerrar retro arts porque si no no se guardará las opciones que pongáis y cerráis vale una vez abierto ya tendréis todas las opciones disponibles en este caso pues bueno donde están las opciones de guardado pues bueno por aquí opciones de guardado vale y tendréis las dos primeras casillas yo he usado las dos primeras casillas vosotros usar la que queráis vale pero bueno aquí pone ya lo pone el nombre está claro vale pone organizar archivos de guardado por carpetas con el nombre del núcleo vale y esto es los save state guardado rápido que son los save state vale pues por el nombre del núcleo a mí me gusta dejarlo así si no queréis este podéis poner el otro y podéis poner por nombre del núcleo y por carpeta es decir en este caso por ejemplo genesis gx pues yo lo uso para game gear master system mega dry y mega cd vale todo esto lo uso genesis gx que es lo que pasa que todos esos juegos se van a poner dentro de la misma carpeta entonces podemos coger y decirle que dentro de de todo eso no también se pongan los saves por por contenido por el directorio de contenido como os he dicho y entonces pues dentro de la carpeta genes del core genesis gx tendremos una carpeta que pondrá game gear otra que pondrá master system mega dry y sega cd o el nombre que nosotros que te hayan le hayamos dado y tendremos todos los archivos separados quizás esta opción sería más aconsejable cuando son cores que van a usar no como por ejemplo la game boy no la game boy el mejor es gamba un gambate pero claro ejecuta game boy y game boy color por lo tanto son dos sistemas que lo tendremos todos mezclados y si después buscamos algún juego de esos ponerán o un juego está repetido en dos sistemas pues no sabemos si es de uno o de otro vale entonces pues bueno pues con esa forma lo podremos saber o distinguir y siempre pues será un poquito mejor y poco más el resto de cosas pues bueno ya tenéis las cositas pero bueno por defecto ya viene bien establecido pero siempre os podéis hacerlo vale podéis configurarlo a vuestro gusto y poco más creo que con esto se consigue un orden que está bastante bien yo creo que casi mejor sería hacer poner estas dos cositas porque aún nos filtraría un poco más y quedaría bastante mejor y nada más nos vemos en el siguiente vídeo y todo eso hasta luego lo que nos vemos en el próximo vídeo